46 minutos pasaron de las 6 de la tarde, tengo el gusto siempre de saludar a un amigo de la casa, al diputado o senador, bueno, dirigente sindical seguro del gremio de los canillitas, Omar Plaini. Hola Omar, me agarro la laguna, diputado o senador bonaerense. ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué tal Omar? Senador, senador, perdón. A la octava sesión electoral de la plata. Exactamente, exactamente. Bueno, Omar, ayer te vimos en una imagen, en una fotografía, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Nos podés contar un poquito qué hablaron, qué se charló allí? Bueno, nosotros la semana pasada habíamos pedido una reunión con la vicepresidenta, llevamos algunas chinguetudes, intercambiamos algunos criterios, sobre todo porque había tres o cuatro temas que nos preocupan. Un tema es los trabajadores asalariados del sector privado, solamente dos millones cobran la asignación familiar por hijo, son seis millones ciento treinta y cuatro mil trabajadores, solamente dos millones cobran, y nos parece no solamente discriminatorio, sino que también afecta a los derechos de la infancia, que están en la Constitución Nacional, que están en los distintos pactos que la Argentina tiene internacionales, y eso tiene un tope que es limitante para que dos trabajadores, por ejemplo, en una misma empresa o en una misma actividad, uno cobra y otro no cobra, así que ese era un tema que nosotros queríamos abordar. Otro tema que planteamos es el tema de la informalidad, también el de la salud, y por supuesto llevamos una propuesta que le pareció interesante a la vicepresidenta con respecto para generar empleo registrado, empleo lo que denominamos en blanco a través de los proveedores del Estado, y bueno, fue una larga charla y una muy rica charla que tuvimos, siempre hablar con una estadista, evidentemente uno es grato y además recoge importantes cuestiones. ¿Se habló de la economía bimonetaria de la Argentina en esa reunión, Omar? Bueno, una de las preguntas que yo alcancé a hacerle a la vicepresidenta, porque ella ha planteado, ya en 2017, 2018, ella había planteado que un problema que tenía Argentina era el sistema bimonetario, y volvió a reiterar lo que ya había planteado públicamente, que eso requiere de un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, y bueno, me pareció que volvió a reiterar un tema que es determinante en nuestro país hoy, por esta situación que estamos viviendo, así que reafirmó lo que ella piensa del sistema bimonetario, pero claramente dijo, hace falta un acuerdo de todas las fuerzas políticas, evidentemente ella ha tirado esto, pero hasta ahora no vimos que nadie recogiera el guante. ¿El acuerdo sería para establecer un dólar comercial, un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio transaccional? ¿Sería ese el...? No, ella habló de una moneda de reserva y una moneda de transacción. O una moneda de reserva y una moneda de transacción. Algo de eso yo llegué a comentar, había dicho el economista Andrés, en un momento, en la 530, creo que yo lo escuché una mañana, o lo escuché en la 9.10, con Eduardo Oliver, que él hizo toda una propuesta muy interesante, y Cristina estaba al tanto de eso. Lo pasamos por arriba porque teníamos tantas cosas para hablar. No, está bien, pero es interesante porque, bueno, uno de los anuncios que podría realizar mañana Sergio Massa está vinculado a esto que estamos conversando. No sé qué expectativa tenés vos sobre la gestión de Massa que inicia mañana y sobre los anuncios que se pueden llegar a realizar. A ver, otro tema que quiero dejarlo pasar, cuando nosotros le llevamos la propuesta que le pareció interesante a Cristina, que todos los proveedores del Estado, ya sea nacional, de las 24 provincias y municipales, que son casi 2.500 municipios, todos los proveedores del Estado tengan la obligatoriedad para seguir siendo proveedores del Estado nacional, provincial y municipal, de tomar en su plantilla de trabajadores registrados un porcentual. Le pareció interesante la propuesta que le llevamos... ¿De tomar un porcentual de qué, perdón? Me perdí ahí. Que tomar un porcentual de trabajadores registrados de su plantilla para seguir siendo proveedores del Estado. Es una forma de generar medios de puestos de trabajo. A ver si entiendo, Massa. Interesante. Si lo podés detallar. Sería, yo tengo una empresa, no sé, proveo al Estado de... Papel. De papel, ¿sí? Y yo ya tengo una plantilla. Yo ya tengo trabajadores. Muy bien. Entonces yo te pido como Estado, te pido que para que vos seas proveedor del Estado me tomés un 2%, un 3%, un 5%, depende, que tomés trabajadores registrados del sector informal. ¿Para qué? Para coayuvar a que achiquemos la informalidad a la misma presión. Ok. O sea, sería por una sola vez, sería tomar, para poderse... Como un condicionamiento de una sola vez. Sumar 2%... Si el Estado hay que tener la potestad de condicionar. Ok. Perfecto. ¿Y qué respondió Cristina ante esa idea? Le pareció interesante la propuesta. Le pareció interesante la propuesta. Le dejamos la inquietud. Bien. Y te preguntaba por la expectativa que te genera más a vos, a tus compañeros. Estabas con Pablo Moyano, con Walter Correa, en esta reunión. No sé si se llegó a hablar puntualmente... Y Paco Manrique. Estaba Paco Manrique también. Tenés razón. Bueno, mira, no hablamos del tema específico ese, porque a mí me parecía, como siempre digo, cuando estás con un estadista, tenés que aprovechar para ir a debates un poco más profundos, que lo que significa que si bien es importante un cambio de gabinete, un cambio de funcionarios, yo sigo insistiendo que lo más importante es cómo definimos las políticas del gobierno. Más allá de que siempre, para un gobierno, un cambio de gabinete, un cambio de funcionarios, trae un poco de aire fresco, puede ser una musculatura política, pero sería injusto recargar en algunos funcionarios, porque cambian todo el peso de lo que significa hoy la disputa en la distribución que tenemos. En realidad, acá hay una correlación de fuerzas que hay que modificar, y para eso, sigo insistiendo, nosotros necesitamos discutir qué significa un capitalismo organizado para aquellos que venimos del campo nacional y popular. Yo entiendo que hoy lo que está haciendo el gobierno, evidentemente no es suficiente con articular con los distintos sectores, sobre todo los sectores financieros y de poder económico, que son los que van determinando. Llámese el núcleo Sojero, la sociedad rural, la Asociación de Empresarios Argentinos, la Cámara de Empresas Americana. Aquí, un capitalismo organizado es un Estado con capacidad regulatoria, y eso vimos que no lo pudimos cooptar a partir de un hecho que fue traumático para nosotros, de mi mirada, que es Vicentín. Y yo creo que eso es lo que tenemos que resolver nosotros. Ahora, por el perfil... ...y también los funcionarios. Perdón, estamos hablando con Omar Plaini, dirigente de la CGT, del gremio de los Camillitas, no es el perfil de masa, ¿no? Si yo tengo que ubicar a dirigentes políticos en cuadrantes ideológicos, por su historia, por su trayectoria, no ubicaría a masa en el cuadrante ideológico de las personas que avanzarían con una expropiación, por ejemplo. Bueno, si eso no sucede, van a seguir los problemas. Yo creo que, si bien entiendo que hay una nueva forma de cohabitación en nuestra coalición, de la cual yo soy partidario de las grandes fuerzas políticas o de los frentes, no de estas coaliciones que es una copia de la vieja Europa y que allí también no da resultado, aún siendo un sistema parlamentarista, porque podría dar resultado acá que es un sistema presidencialista y de fuerte liderazgo. Pero entiendo que este nuevo esquema institucional puede ser positivo para nuestra coalición. Pero bueno, después hay que demostrar en los hechos si vamos, hacia qué lugar vamos. Todo indicaría, por lo que vos decís, que comparto, que las características de los nuevos funcionarios no van en esa dirección. Pero, como todo es posible en la Argentina, ojalá que se dé esto, nosotros como movimiento sindical vamos a acompañar, porque nuestra intención es seguir siendo gobierno después del 2023, ya que sabemos lo otro, lo que significa, que quieren volver como un rayo para aplicar más rápido todo lo que ya hicieron mal de 2015 al 2019, aspiramos, esperamos, deseamos que vaya en esta dirección de un Estado con capacidad regulatoria que hoy no está. Omar, ¿está confirmada la marcha, la movilización del 17 de agosto? Nosotros la confirmamos, digo, a ver, sé que hoy hubo una reunión con el jefe de gabinete, creo que dos secretarios generales de la CGT y otros integrantes, pero entiendo para confirmar y ratificar la movilización. No hay motivos hoy para levantar una movilización de esa naturaleza, donde nosotros vamos en reclamo de todas estas cuestiones que yo estoy planteando, lo hacemos, como dijimos, por la patria, lo hacemos por el empleo, por la producción, por el desarrollo, porque en realidad nosotros tenemos muchos para reclamar y para solicitar frente a estos sectores concentrados que mencioné anteriormente que son una máquina de impedir, entonces me parece que esta movilización debería hasta fortalecer al gobierno más allá que nosotros vamos con nuestros propios reclamos y por necesidad propia de los sectores del trabajo, sean registrados o no registrados. Bien, entonces la marcha del 17 se hace, ¿sigue siendo una marcha contra nadie, digamos, en términos generales, como algún... No, 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 eso no sé de dónde salió, pero eso no corresponde. Lo dijo, creo, que Andrés Rodríguez. Bueno, no comparto en absoluto. Esta es una marcha por una movilización por la patria, es una movilización por el trabajo, por el empleo, por el desarrollo, para que los trabajadores definitivamente podamos vivir con la dignidad que necesita cualquier hombre y mujer del trabajo. Nosotros vamos a reclamar como lo han hecho el núcleo Sojero, como lo han hecho otros sectores. Nosotros tenemos todo el derecho porque además somos los que generamos la riqueza. El hombre y la mujer de a pie es el que genera la riqueza todos los días con su esfuerzo, ya sea con el cuerpo, con la pluma, con la mente. Nosotros todos los días estamos trabajando, así que amerita que nosotros también disputemos esta correlación de fuerzas porque está claro que la tensión entre inclusión social y distribución del ingreso hoy se dirime en cómo se modifica la correlación de fuerzas y nosotros necesitamos modificar esa correlación de fuerzas y sabe el gobierno que la clase trabajadora siempre va a estar presente pero también tiene que haber señales. Ya pasamos por el famoso programa plurianual del ex ministro de Economía Martín Guzmán, nunca sucedió eso. Dijimos en su momento cuando vino a CGT que era el único plan que tenía él era ese y no había otro y ya nos preocupaba con el acuerdo con el fondo. Después vino una compañera que es militante Silvina Bataki en su primera intervención le habló a los mercados no llegó ni hizo a tiempo a hablarle a los trabajadores y bueno ahora esperemos que le hablen a los trabajadores y que le den respuesta a los trabajadores. Bien. Omar, la última te la hace Gabriel Patlayá nuestro cronista deportivo y agarrate fuerte porque Gabriel puede venir una sorpresa. No, ya sabe ya sabe para dónde viene ¿qué tal Omar? ¿Sigue yendo al gallardón cada tanto? Sí, sí, sí en cuanto puedo voy es el club de Misamor y lamentablemente estamos en una situación tremenda también por falta de democracia porque el año pasado no dieron la posibilidad de que haya elección y que los socios y las socias se expresaran. Claro, porque ahí lo habían convocado estamos hablando sobre todo para la gente del interior que quizá no está al tanto del club Los Andes el club enorme del sur de la provincia de Buenos Aires que hoy está pasando un mal momento deportivo institucional con los socios pidiendo elecciones y en las últimas elecciones Omar Plaini te habías acercado pero no pudo ser ¿qué pasó aquella vez? No, no, no directamente no nos dejaron ni participar o sea hubo una actitud antidemocrática que después nosotros reclamamos ante la dirección de personas jurídicas de la provincia y ahí bueno factores políticos jugaron para trabar todo eso lamentablemente Los Andes que es una institución de 105 años de vida un grande del fútbol de la zona sur hoy lamentablemente está diputando y con posibilidad dice la cuarta categoría del fútbol argentino con todo el respeto que me merecen los clubes de esa categoría incluso donde estamos jugando pero bueno cuando no tenés una dirigencia a la altura de las circunstancias suelen pasar estas cosas y tienen que entender que lo mejor y más inteligente que podrían hacer es dar un paso al costado dejar que los socios y las socias diriman y definan porque son los verdaderos dueños de la institución y eso ocurre y yo simplemente me acerqué para aportar nunca me había acercado pero bueno cinco agrupaciones me pidieron yo era la síntesis de esa expresión y estoy dispuesto a colaborar desde el lugar que a mí me toque porque la verdad nunca quise asumir esa responsabilidad porque es bastante típico con todas las cosas que abordé en mi vida pero quiero aclarar también que para mí el club no es un trampolín político porque ya fui dos veces diputado nacional ahora soy senador provincial ya estoy pegando la vuelta como el Martín Fierro ah, pero estás muy activo estás muy activo Omar estás muy activo no, sí, bueno estoy activo porque soy un militante y porque me siento muy bien pero porque es parte de mi vida el compromiso de la militancia el puesto no lo abrís el puesto no lo abrís vos ya mi hermano está mi hermano está mi hermano pero tenemos el puesto sí, el mismo puesto familiar frente al hospital Gandulfo donde yo nací sí, claro está mi hermano me acuerdo de las charlas que teníamos en pandemia que estaba tempranito a la mañana abriendo el puesto o mal a veces sí, sí, claro y he ido con mi hermano ahora ya no puedo porque ya les digo la multiplicidad de actividades que he tomado me impiden eso pero los domingos me lo pasaría agarroñar el diario un día ¿quién? ¿quién te iba a agarroñar el diario? ¿quién? y agarroñar el diario ah, vos ah, vos yo lo voy a buscar y también están los lectores que van y leen de ojito nosotros le decíamos los de ojito viste que el primer diario de la pila siempre está manoseado porque ese está todo ajeado viste van los que leen de ojito y vos si no puede ¿qué le vas a decir que no? ah, toma, léelo abrazo grande Omar muy amable abrazo que sigan bien un abrazo chau chau